Bienvenidos, soy Mónica Sánchez. La siguiente dramatización explicará las principales etapas del proceso penal común, conforme al nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia desde febrero del 2006. Este proceso tiene tres etapas. En primer lugar, la investigación preparatoria a cargo del fiscal, quien con la participación especializada de la policía, tiene como objetivo reunir las evidencias acerca de la comisión del delito y la identificación del presunto autor. Esta etapa sirve también para que el imputado prepare su defensa. En segundo lugar, tenemos la etapa intermedia, a cargo del juez de la investigación preparatoria. Esta etapa tiene como propósito el control de la acusación formulada por el Ministerio Público, de tal manera que todo quede dispuesto para el óptimo desarrollo de la siguiente etapa, el juicio oral y público. En esta etapa se controla también el pedido de sobreseguimiento o archivo de la causa formulado por el fiscal. Finalmente, el juzgamiento, a cargo del juez penal, quien decide sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, basado en las pruebas presentadas por el fiscal y el abogado defensor. A continuación, les presentamos los hechos del caso. Dejame. Dejame. Chérate la misma. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Eres! ¡Es que tú eres la descuidada! ¿Tú eres la descuidada? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Pues date de buscarle regalos y arreglos ¡Suscríbete! 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 Ha sido una mala idea tío, una muy mala idea men ¡Cállate! ¿Todavía crees que nos estén buscando? Claro que nos están buscando, pero yo no creo que nos encuentren Pobre tía, le hubieras visto la cara casi le a un infarto Ya, no pasó nada ¡Alto, deténgase! ¡Deténgase por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! ¡Manos a la nuca! ¡Manos a la nuca! ¡Abran las piernas! He recibido información acerca de un hurto cerca de aquí La detención de los sospechosos coincide con la de ustedes Voy a hacerles un registro personal ¿Y esto? ¿Qué haces con esto? Voy a tener que detenerlos Bajo sospecha de hurto en la casa de la familia Ramírez Tienen derecho a guardar silencio Y a solicitar un abogado De no contar con los medios para contratar uno particular El Ministerio de Justicia les designará un defensor de oficio Los dos los de la familia Ramírez Los dos de la familia Ramírez La de la familia Ramírez El Ministerio del Ministerio de Justicia La de la familia Ramírez La llamarla ¿Adelante? Buenos días doctora Buenos días Sánchez, ¿cómo le va? Muy bien Me enteré que lo sentieron Felicitaciones Gracias Tome asiento por favor Cuénteme Héctor, ¿tenemos novedades? Sí, tenemos a dos sospechosos de haber ingresado a un domicilio Del cual habría sustraído un joyero Sus nombres son Aníbal Villalobos Rey y Ezequiel Gamarra Fuentes ¿Cómo se produjo el arresto Héctor? Bueno, el suboficial Gutiérrez y yo nos encontrábamos cerca de la zona Pero previamente a eso interrogamos a la agraviada La señora Ramírez Que manifestó que sus agresores vestían de negro Y que portaban pasamontañas para cubrirse el rostro Encontramos a estos dos sospechosos vestidos de negro Y fue así que el suboficial Gutiérrez decidió hacerles algunas preguntas ¿Y qué pasó luego? ¿Pusieron resistencia? Sí, yo me quedé en el auto Y cuando él se acercó para hacerles las preguntas Ellos intentaron huir Pero fueron detenidos rápidamente por el suboficial Gutiérrez Quien encontró en uno de los bolsillos del señor Ezequiel Gamarra un pasamontañas ¿Dónde ocurrió todo esto, Sánchez? En el parque Manuel Ugarte en San Isidro El domicilio se halla cerca de ese lugar ¿Qué dicen los sospechosos? Bueno, ellos reclaman a un abogado y niegan toda responsabilidad en el hecho Y ahora me imagino que debido a los pasamontañas la mujer ya no puede reconocerlos Así es, ella estuvo muy nerviosa, no está segura de los hechos ocurridos en su domicilio Manifiesta que uno de ellos era más alto que el otro, pero no tiene una certeza ¿Y no hubo nadie más cerca? No, su esposo la estuvo esperando en su auto Escuchó los gritos de ella y se acercó a socorrerla Pero los delincuentes ya habían huido saltando del muro del jardín Sánchez, ¿qué más nos indica que los sospechosos son los autores? Bueno, unos minutos después de la intervención Yo encontré el joyero arrojado en el suelo A unos 500 metros del lugar de la intervención La señora Ramírez afirma que es su joyero Ha reconocido las joyas que hay en su interior Muy bien, tenemos buenos indicios Pero ahora nos hace falta más evidencias Yo le ruego que vaya al lugar de los hechos e interroga a los vecinos Alguien tiene que haber visto al güey ¡Amarra! ¡Y arroz! ¡Ponete! ¡Ponete! ¿Quién le visita? ¡Pase! 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 Buenos días Soy Marco García Abogado de oficio del Ministerio de Justicia Me ha encargado su caso a pedido de sus familiares ¿Y ese quién le da más? Aníbal Villalobos Mucho gusto, Aníbal Antes de que me narren lo sucedido Debo manifestarles que si ustedes reconocen haber participado en los hechos que se les atribuyen Es decir, si formulan una confesión sincera Podrían beneficiarse con una reducción en la pena que el juez les imponga Además, podríamos negociar con la fiscal Un acuerdo sobre la pena y la reparación civil para los agraviados Y solicitarle al juez una audiencia de terminación anticipada del proceso La terminación anticipada es una forma de abreviar el trámite Y los beneficia con una reducción equivalente a un sexto de la pena ¿Bien? Entonces A pesar de la explicación que el abogado defensor les dio a Aníbal y Ezequiel Estos insistieron en su inocencia Finalizada la investigación preparatoria La fiscal formuló acusación contra ellos Por el delito de hurto agravado en agravio de los señores Ramírez Sírvase Héctor Tenemos ahora testigo Una vecina afirma haber visto a estos dos sujetos saltar sobre el muro de la casa de los Ramírez Y que atravesaron el parque por donde ella paseaba su perrito Además manifiesta que estos dos sujetos se quitaron los pasacontañas Y reconoció a uno de ellos con una cicatriz en la mejilla derecha ¿Y coincide la descripción con nuestros sospechosos? Perfectamente Muy bien, redacta el informe Voy a solicitar al juez de la investigación preparatoria la prisión preventiva para estos sujetos Muchachos Han encontrado un testigo Parece que esto va a demorar más de lo que pensamos Parece que alguien los vio salir de la casa El fiscal ha solicitado la convalidación judicial de la detención Pero estoy seguro de que el juez de la investigación preparatoria no la admitirá Vamos a demostrar de que ustedes están dispuestos a comparecer y a colaborar con la justicia ¿Qué opciones tenemos? Mañana será la audiencia ante el juez de la investigación preparatoria Vamos a ver Villalobos Camarra Tienen suerte En la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva El juez rechazó el pedido Por determinar que no había riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de la actividad probatoria El caso continúa como ustedes en libertad Salgan Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales El juez de la investigación preparatoria fijó día y hora para la realización de una audiencia preliminar Con la presencia obligada de la fiscal y el abogado defensor El juez otorgó la palabra a cada uno de ellos En esta audiencia se debatió sobre los alcances de la acusación fiscal Así como los medios de prueba ofrecidos por ambas partes Finalizada la audiencia El juez de la investigación preparatoria admitió las pruebas Y resolvió dictar auto de enjuiciamiento contra los acusados Al existir causa probable Este es el proceso número 110-2005 Se acusa a los señores Aníbal Villalobos Rey de 25 años Y a Ezequiel Gamarra Fuentes de 24 años Ambos de Estado Civil Solteros Del delito de hurto agravado cometido en agravio de los señores Jorge y Andrea Ramírez En su domicilio ubicado en la calle Los Abedules 643 San Isidro El 3 de enero del presente año Señora fiscal Por favor exponga su alegato preliminar La fiscal Fernández expuso resumidamente los hechos objeto de la acusación Y las pruebas que ofreció y que fueron admitidas en la audiencia preparatoria Estas fueron el joyero encontrado, el pasamontañas Y los testimonios de Andrea Ramírez y Paquita Gómez El defensor de los acusados expuso brevemente sus argumentos de defensa Y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas Presentó también el testimonio del padre Hipólito Jiménez Como testigo de buena conducta Por lo tanto no existe ninguna evidencia contundente Más allá de las coincidencias citadas anteriormente De que mis defendidos fueron quienes cometieron el delito Intentaré demostrar esto a fin de que no se cometa una injusticia Con estos inocentes muchachos Que como se verá siempre han demostrado una conducta honorable e intachable Bien Los imputados tienen derecho a guardar silencio y a conferenciar con su defensor Es su derecho también declarar en este juicio si así lo cree inconveniente Antes de iniciar el juicio con el primer testigo Debo preguntar a los imputados si admiten los cargos sostenidos por el Ministerio Público No admito los cargos ¿Y usted? Yo tampoco señor juez Bien Iniciemos el juicio con el primer testigo de la Fiscalía Señor Héctor Sánchez Caña Suboficial de la Policía Nacional del Perú Usted ha sido llamado a declarar como testigo en este caso por el Ministerio Público Por lo tanto está obligado a decir la verdad Por esta razón se le tomará juramento Observa usted alguna creencia religiosa Soy católico señor Muy bien Coloque la mano derecha sobre la Biblia por favor ¿Jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad Teniendo en cuenta que de no hacerlo corre el riesgo de ser procesado por un falso testimonio? Sí, juro Tome asiento por favor Sí, Gracias.